Previo a un gran desafío, una gran meta y objetivo de este año, que estuvimos preparándonos desde noviembre para esta gran meta. Y bueno, este fin de semana vamos al campeonato argentino, si Dios quiere y así sale todo bien. En un momento, hace ya tiempo atrás, te presentaste y fueron muy buenos los resultados. En este caso, ¿qué expectativas tenés? Comentanos a dónde vas a ir a competir. Y obviamente va a haber gente de todos lados, porque es un nacional, ¿no? Sí, sí, es un torneo a nivel nacional, uno de los más grandes del país. Sí, me presentó dos veces a este torneo. La primera vez obtuve el segundo puesto, medalla de plata, y el año pasado, bronze en tercer puesto. Un nivel altísimo el año pasado. Este año se espera un nivel muy, muy alto, en el cual creo que estoy muy bien, anímicamente, físicamente, y estoy muy seguro y calmo de que hemos hecho muy, muy bien las cosas. Y bueno, es ir a disfrutar y esperar que Dios nos dé el premio. El premio ya hemos llegado hasta acá, y estas instancias son fundamentales. Llegar bien, sobre todo, y anímicamente poder disfrutar de esto, que es una fiesta para nosotros del fisiculturismo. Llegar bien son dos palabras, pero hay que caminar mucho para llegar bien. Comentanos un poco cómo te preparás, es un día a día esto, ¿no? Sí, el día a día es levantarse. Yo cuando me despierto ya, ahí he decidido qué voy a entrenar ese día. Es despertar, hacer desayunos, media mañana. Mi segundo hogar es el gimnasio. Yo estoy desde las 8 de la mañana que estoy acá hasta las 11 de la noche, así que imagínate, tengo que preparar todas las viandas para venirme, comer acá, hacerme mis tiempos para comer, entrenar, y poder atender a toda la gente que me sigue, y viene a entrenar conmigo y confía en mi trabajo. El fisicoculturismo se basa en una muy buena alimentación. ¿Qué recomendaciones le darías vos a los chicos que están viendo la nota y que de repente dicen, qué bueno, es muy sacrificado? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué les podrías explicar? Mira, el culturismo en realidad es, todo es la alimentación, el 80% es alimentación. El gimnasio, obvio, tiene que entrenar para crecer muscularmente, pero alimentación es lo fundamental. Y consejo, no es para asustarse, solamente hay que ser inteligente y poder tener un buen asesor a su lado, que los acompañe tanto anímicamente como en la dieta, que pueda charlar con ellos y pueda darle consejos de decir, ¿qué puedo comer para cortar la ansiedad, para meterme en el mundo de la dieta? Y no, en realidad lo que hay que hacer no es hacer dieta, es organizarse con las comidas, comer sano y comer lo que hay que comer, y nada más, o sea, es como meterle combustible al auto, si no le pones nafta no anda. Y el que no se alimenta bien, entrenar no va a poder entrenar. Entonces, no es para asustarse, no es para nada decir, uh, me cuesta, ni nada, es cuestión de organizarse, son muchas comidas al día, las cuales hay que hacerlas, obvio. Y con un buen asesoramiento nutricional, todo se puede hacer, y bueno, de la mano, yo por hecho estoy manejando más de 15, 20 personas en asesoramiento nutricional, y buscándole la vuelta entre los dos, de poderlos ayudar a encaminar su planificación alimentaria y organizarlo sobre todo. No es dieta, es alimentarse bien, sano y balanceado. Balancear, digamos, la dieta, que pueda tener energía, pueda entrenar tranquilo, y bueno, depende del objetivo de las personas, personas que vienen para descenso de peso y otras para aumento de peso, ¿sí? Limita mucho, mucha gente por allí no se quiere involucrar con el físico-culturismo porque si bien quieren tener músculos marcados, pero por allí dice, no podés consumir alcohol, no podés comer tantas cosas fritas, ¿limita mucho la dieta? La dieta, pienso que la mayoría de la gente se limita por una cuestión de que se asusta por la dieta o porque hay... Yo pienso que no es un estilo de vida lo que nosotros hacemos en el físico-culturismo, no es natamente un deporte. Así yo lo amo como un deporte y es un gran deporte, pero es más un estilo de vida. Con el paso de los años te acostumbras a alimentarte bien, tu cuerpo te lo exige alimentarte bien. Yo hace dos años y medio que estoy en este círculo y la cual yo me desvío lo mínimo en comer un asado y a mí las sales me caen mal porque yo hace... Desde que empecé corté el sales. Entonces es un tema ese, pero es muy personal. Eso no significa que no pueda consumir alcohol, que no pueda consumir sales, que no pueda consumir aceite, que no pueda comer fritura. Eso va a depender de la persona, el metabolismo de la persona y va a depender también de la inteligencia que tenga yo para manejar mi organización dietaria sobre la semana. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy lejos de los torneos, yo hago dieta de lunes a jueves, viernes, sábado y domingo disfruto con mi familia, salgo, tomo alcohol con mis amigos, cero drama. Tampoco voy a tomar todo, pero sí limitándome en lo que es la vida cotidiana. O sea, el culturismo por ahí sí limita en lo familiar muchas cosas, pero hay que saberse hacer un hueco para estar con la familia y disfrutar también de lo que es algo normal, ¿sí? Me decías que hay muchas personas que hacen físico-culturismo. ¿Hay muchas que compiten? Acá en Villa sí hay varios chicos que este año se han lanzado a competir. Yo acá tengo un solo chico que ha competido y estoy preparando a un chico que va a ser sorpresa, no se los voy a decir. Que va muy encaminado, va muy bien. Una persona con mucha disciplina, mucha conducta. Hace 20 semanas que arrancó a prepararse para el campeonato cordobés de fin de año. Ojalá así sea y pueda subir y dejar lo mejor de él. Y el año pasado presentamos a Juan Gioria, que estuvo en la Copa Iron. Salió tercero entre cinco grosos muy importantes. Hizo un debut muy importante, en la cual el primero de esas categorías y el segundo de esas categorías estuvieron en el Arno Clásico de Brasil. Así que para mí y para él es un orgullo que él salió tercero al lado de semejantes atletas. Así que por su debut. Y bueno, ahora también se ha puesto las pilas este año de nuevo prepararse para fin de año. Así que hay varios. Y también conozco de otro gimnasio, de Manuel Fernández, un colega, un gran compañero del círculo, que también están preparando muchos chicos y se han subido al torneo de Sacanta hace tres semanas atrás y le ha ido muy bien a los chicos.